Es bastante grande. Ellos son el local número 51 y también están en planta baja. Por lo que podemos ver, ahorita tienen muchos productos que pueden ser utilizados como regalos para el Día de las Madres. Les están dando el paneo para que vean ustedes un poquito de todo lo que tienen disponible. Y vamos a comenzar de este lado, por este extremo, para que vean los detalles que vamos a poder comprar con ellos. Pero antes de comenzar a ver ya más en específico los productos, queremos saludarlos. Esperamos que todos se encuentren muy muy bien. Yo soy Nay. Si no me conocen, los invitamos a ver más contenido. Y si les gusta, se pueden suscribir al canal para que así YouTube les avise cada que publiquemos un nuevo video. Todos los días hay contenido nuevo. Esta tienda se llama Gangi y está ubicada en Mayoreo, Uruguay 17, en el centro de la Ciudad de México. Están en planta baja, son el local número 51. Y ahora sí, vamos a ver todo lo que tienen disponible. En este primer apartado, por ejemplo, tienen los portarretratos en diferentes tamaños, distintas formas. Hay rectangulares, hay de corazón, hay para una fotografía, hay para dos fotografías. Y bueno, vamos a ir ahorita a preguntar cómo manejan su Mayoreo. Todos los precios que tienen etiquetados son de Mayoreo. Este, por ejemplo, que está súper kawaii, que es de conejito, está en 62 pesos. Tienen este que es de osito, que está en 55 pesos. Este se ve muy padre. Este está en 90 pesos. 98 pesos Mayoreo o caja en 90, porque también de esa forma podemos comprar. De este lado tienen el de jirafitas, igual muy padre para los bebés, en 68 pesos. Y bueno, les van a dar el paneo para que vean algunas otras opciones. Aquí se llaman Wangi. Les dejo la información de la tienda. Aquí está la tarjetita. También está el número de WhatsApp. Voy a ir a preguntar si hacen envíos en lo que les hacen el paneo, para que vean más a detalle los portarretratos. Ahora vamos a ver radios, pero también les queremos comentar que los precios son los de Mayoreo. El Mayoreo, para que les respeten ese precio en la tienda, deben de comprar mínimo tres piezas. Pueden ser iguales, pueden ser distintas. Eso ya es a su elección. Si nada más quieren llevarse uno o dos productos, sí se los venden, pero les van a aumentar 10 pesos en cada artículo. Les aceptan pagos en efectivo, tarjetas de crédito y de débito, y también transferencias en cobro de comisión. En las tarjetas, sí, sí hay cobro de comisión. Hacen envíos a cualquier parte de la República Mexicana. El monto mínimo de compra para envíos es de 3,000 pesos, y el número es el 5540670766. Ese es el WhatsApp, para que ustedes puedan solicitar sus productos. El gasto de paquetería va por cuenta del cliente. Ven ese portarretratos de mariposa, hay en blanco y también en rojo. Está muy, muy bonito. Viene con luz también. Por acá tienen algunas otras opciones. Este, por ejemplo, es de 68, de mayoreo, 49 de mayoreo. Este de conejito que viene para que pongan algunos otros accesorios en 78. Este con la corona está en 45. Miren, este está súper bonito. Tienen cosas súper padres. Miren, aquí, este que es como una rueda, está en 152 pesos. Este es el de perlitas también. Y por acá tienen algunas otras opciones. Aquí les van a mostrar. De este lado están los alajeros. Este, por ejemplo, de 148, 148. Recuerden que también ellos manejan precios por caja que ya son más económicos. Acá tienen secadoras, las tradicionales, las grandes o las pequeñitas, las plegables que son de viaje. También vamos a poder encontrar el cepillo que es el alaciador. Este está en un costo de 100 pesitos. Tienen por acá este cepillo en 63 y planchitas. Miren el precio, 53 y 33 pesos. La verdad es que los precios están muy bien. Por acá tienen algunas básculas. Esta, por ejemplo, es de 130 pesos. O tienen la de cocina que está en 70 pesos. Aquí vamos a ver algunos motivacionales. Tienen el motivacional en dúo. El vasito de 2 litros y el otro que es como de unos 796 pesos. Y el dúo que viene con termo. Este está en 123 pesos. De igual forma tienen la licuadora o procesador de alimento en 115 pesos. Vamos a continuar viendo por aquí algunas otras opciones. Algunos otros productos para los pequeñitos. Nos vamos a ir de este lado. Por acá tienen varias opciones de relojes. Miren. Y lamparitas también. Aquí estamos viendo algunos humidificadores de 265, 129. Lamparita de 50 pesos. Esta de astronauta en 58. Portarretratos también. Vean qué bonito. Ay, es musical. Este está en 290 también de mayoreo. Lámparas. Estas las utilizan muchísimo las chicas, las chistas. O también las personas que aplican uñas. 220, 248. Y este modelo está en 209 de mayoreo. Más portarretratos de 178. 77 pesos. Vean los ventiladores. Ahorita que ya es temporada de calor. Estas opciones están geniales. Están en 172 pesos. Verde, rosita y blanco. O este reloj con espejo en 160, dorado y blanco. Tienen también ventiladores de mesa. Estos están en 180. Los de aquí atrás están en 175 y 180. Este de color en 198. Aquí abajo tienen los despertadores. Estos, por ejemplo, están en 62 pesos. Va cambiando la carátula. Este ya está en 60, en 40 y en 38 pesitos. Está muy padre. Por acá tienen estos más clásicos de 80 pesos. Cualquiera de estos. Y por aquí este que es más grande está en 52. Y también tienen diferentes modelos. Este es otro de 60 pesos. Miren los de astronautas. Los de astronautas también están muy bonitos. Estos están en 62 pesos de mayoreo. Y tienen gran variedad de colores. Por acá estos que vienen con lamparita. Están en 75 pesos. Estos, miren, están en 50. Se ve muy padre el efecto como de madera. Este modelo está en 53. Igual tienen varios colores. Estos en tonos pastel. Están en un costo de 40 pesos. Por acá este está en 75 pesos. Las casitas en 86 pesos. Y abajo tienen también estas abejitas en 55 pesos. Hay pandas que están del otro lado. Ahí les vamos a mostrar el precio para que lo puedan checar. Y estos no eran todos los ventiladores que tienen disponibles. De este lado tienen algunos otros modelos. Miren, están los de conejo, por ejemplo, que están en la parte de arriba. Estos también los utilizan muchísimo para, como les mencionaba, las lashistas, para secar el pegamento. En 65 pesos. Tienen este modelo que es más kawaii. También los colores están súper padres. En 65 pesos. Están estos de corazón en 55. Por acá los de rena en 50. Hay de conejito también en 50 pesos. De dinosaurio en 55. Estos que vienen con una estrellita en 45 pesos. Estos son dobles. En 88 pesos. También hay sacapuntas. Con el ventilador en 60 pesos. Este modelo está en 60 y 68. Miren, este modelo está súper padre. Es un patito. Está en 80 pesos de mayoreo. Y es una de las pocas tiendas a donde ahorita ya llegaron los ventiladores. No habíamos visto en otra tienda hasta ahora. Sí, algunos modelos, pero muy poquitos. Y aquí ahorita hay mucha variedad. Tienen estos de 60 pesitos. Estos de 95, que son los del clip. Y bueno, ahí hay algunas otras opciones. De este lado hay algunos otros despertadores. Igual se los van a panear para que ustedes puedan ver las opciones que tienen disponibles. 48, 55. Este de conejo se ve súper coqueto. Está en 70 pesos. Lo tienen en azul, en rosita, en verde, en lila. En tonos pastel. El de abajo está en 42 pesos. Igual está muy bonito. Muy tradicional, pero lo que lo hace ver todavía más lindo es los colores pastel. Ositos polares, en 53 pesos, perdón. Los osos pandas, en 60 pesos. Y tienen los de abajo, miren. Los de abajo también están muy bonitos. Los de elefante ya son más grandes. En 68 pesos. Vamos a irnos de este lado de la tienda para poder ver más a detalle. Vamos a ingresar para poder enseñarles otros productos. Miren, tienen también los tenedores kawaii. Aquí están disponibles. El portagel antibacterial. En 10 pesos la pieza. Relojes de pared. También tienen gran variedad. Muchos modelos diferentes. Ahí ustedes pueden ver. Hay diferentes colores también. Y distintos estilos. Miren, otro portarretratos. Este es más grande. En 150. Este en color negro en 270 pesos. Por acá tienen las canitas para proteger a los niños de los mosquitos porque vienen con su red. Tienen el protector para puerta de carro. Este modelo está en 20 pesos. Es como una especie de squishy. Por acá hay más artículos de bebé. Tienen los baberitos de silicón. Estos están en 45 pesos. Tienen varios modelos. También vamos a poder encontrar un poquito de papelería. Aquí están las plumas disponibles de 25, 35, 29 pesos. Hay modelos super padres. De aguacatito, de dinosaurio. De este lado tienen el mosquitero que les mostramos. Aquí ya lo tienen abierto en 135 pesos. O los canguros también para los niños. Peluches. Estos que son de dinosaurio. Hay de vaquitas. En 80 pesos cada uno. Seguimos por aquí. Con más artículos para bebés. Tienen estos kits. En 90 pesos. Que vienen con el platito. El tazón. Y en algunos casos su tacita y sus cubiertos. O estos modelos que son más pequeñitos. Ahí les van a enfocar el precio porque no alcanzo a verlo. Tienen estos que son navideños. Por acá tienen estos para la sopita. En 45 pesos. Estos que son más extendidos. En 40 pesos. El kit que viene para higiene del bebé. Corta uñas. Tijeritas. En 62 pesos. Este ya más completo en 105. Biberones en 58 pesos. Este es otro modelo de biberón. Que viene así como para que puedan sostenerlo mejor los niños. En 60 pesos. Los cepillitos para poder lavar los biberones. En 65. Kit de cepillo y peine. En 25 pesos. Los chupones en 35. Bueno hay diferentes modelos. Este por ejemplo es más accesible de 16. O estos que son dobles. En 29 pesos. Vasos entrenadores. Estos tienen un costo de 29 pesos. Tienen más vasitos. Platitos perdón. En 35. Vasitos dobles. En 40 pesos. Un papillero. En 40 pesos. Para que puedan poner la fórmula. En 45 pesos. De este lado tienen este producto. Que es para que puedan poner aquí. Los biberones de los bebés. Estérmico. En 25 pesos. O este que es para dos biberones también. De este lado hay lámparas. Miren las de arriba son las más grandes. Que vamos a poder encontrar disponibles. Estas tienen un costo de 255. Las de perrito y las de conejo. O tienen estos modelos que son de escritorio. De 150. 110. 105. 135. Va a variar dependiendo del modelo. Estas están muy padres. Y están en 130 pesos. Acá tienen otras opciones. Como las que vimos afuera. Pero aquí ya hay en verde, blanco, negro. En 80 pesos. Miren estas. También están muy bonitas. Estas de cervito por ejemplo. Tienen un costo de 135 pesos. Estas que vienen con el portalátiz. En 75 pesos. Miren. Por acá este modelo. Es más pequeñito. De 90 pesos. Estas se ven súper lindas. En 95 pesos. Las lunas. En 75. Estos son unos burritos. Me parece. Estos están en 65 pesos. Estos también son lámparas y portalátices. Todas estas son recargables. Y algunas como ya vimos. Tienen el portalátices. Tienen estas otras de astronautas. En 70 pesos. Miren esta. En 68. Otro astronauta en 65. Miren esta. Vamos a tomar una. Vamos a ver si tiene pila. Aquí está la primer lamparita. Y ahí está. Espero que sí se alcance a apreciar. Este RGB va cambiando de color. Y aquí lo mismo. Podemos poner lápices. No la apagamos. Tienen este modelo. Que igual es de astronautas. En 68. Estas están en 60 pesos. Miren estos cerditos. En 70. Estos son más pequeñitos. En 45. Estos son con sacapuntas. De hecho ya todas estas. Son de sacapuntas. 65. 75. 65. Esta de. Osito o de ratón. Está en 68. Y esta en 70 pesos. Por aquí ya hay modelos más pequeñitos. Ahí les van a planear. Para que ustedes las puedan ver. Esperamos que sí se estén viendo. Los precios. Para que ustedes los tengan. En caso de que no se los esté mencionando. Miren estas ranas. 65 pesos. Este modelo también está muy bonito. Vamos a ver si tiene pila. Sí, miren. Ahí está. Costo de 90 pesos. Esta viene con sacapuntas. Esta en 60. Igual está muy bonita. Aquí ponen su lápiz. y ya lo van girando para sacar la punta. Está muy padre. Y aquí es para encender. Aquí se enciende primero. Espero que sí se vea. Va cambiando de color. Y si volvemos a deslizar. Y si volvemos a deslizar. Se prende la lámpara de arriba. 60 pesos. Este es de 65. Miren esta. Viene con su espejito. Este está en 65. Pulpitos en 89 pesos. Esta super clásica es en 85. 99. Y esta es por acá. Vamos a ver si prende. No, esta no tiene batería. Esta en 75. Esta sí, miren. En 60 pesos. Ahí está. Tienen también tazas. Organizadores para maquillaje. Este, por ejemplo, que es de acrílico. Esta en 70. Este está en 55. Este está en 80. Pero están super gruesos. Como les menciono. Esto sí es acrílico. No es plástico. Tacitas. Esta es de plástico. Esta es de 20 pesos. Estas están en 35. También tienen alajeros. Como estos. No tienen el precio por acá. Y están los despertadores. Los despertadores no reloj de pared. Perdón. En 80. O la báscula para las maletas. En 45. De este lado tienen las cosas kawaii. Los termos. Miren. Todos los termos que están arriba. Me parece que la gran mayoría son digitales. Estos que estamos viendo primero son los de 90. Luego los lisos están en 80. Los siguientes de frutas en 85. Los de astronautas en 85. Este que es beige y azul en 95 pesos. Estos que son como una botellita. Tienen un costo de 170. Y los más grandes en 190 pesos. Vamos a poder encontrar los que están súper de moda. Que es el termo y las tres tacitas en 135 pesos. Este modelo que es como los vasos que te venden en el Oxxo. También muy padres. Este venían metalizado en 80 pesos. Este es de 115. Este que dice coffee 95. Las que son como latas de refresco en 98 pesos. Las altas y las más cortitas en 88. Vasitos motivacionales. Los vasitos kawaii. Ahorita para esta temporada de calor. Este modelo de unicornio está en 68. Este que viene con su agitador en 135. En tres colores diferentes. Este modelo es de luz. Sí. Miren estos están en 85 pesitos. Cada uno. Tienen estos de hidrogel en 130. Estos modelos de luz en 95. Estos más de hidrogel en 89. Y bueno aquí les van a mostrar más opciones. Estos son más económicos de 68. Porque estos no vienen con luz. Tampoco vienen con hidrogel. Estos de unicornio tornasol. Igual están en 68. Estos con mucho brillo. Están en 109 pesos. Los de inicial también se ven súper bonitos. Estos son otros de dinosaurio de 68. Los que vienen con una fruta. Se me hacen como muy de playa en 88. O las latitas en 78. Son de hidrogel. O los vasitos de aguacate. Estos son con popote en 110 pesos. Aquí abajo tienen una gran variedad de motivacionales. Este por ejemplo está en 110. Este está en 105. Este también está en 105. En 103. En 85. Tienen variedad. Por acá tienen algunas botellas. Todas estas son más como para cuando vamos a hacer ejercicio. O para la escuela también. Todas estas son de plástico. Hay de 70. Y 60. 65. Y 55 las que están de este lado. En la primera fila. En la segunda hay de 55, de 60, de 50 pesos. También muy padres. O tienen estos motivacionales. Estos por ejemplo son de 78. Estos son de 80. Y ya vieron que cada modelo lo podemos encontrar en diferentes colores. Este es de 75. Este es de 135. Pero ya viene con la decoración de silicón. Y este modelo está en 86 pesos. También vamos a poder encontrar estas botellitas más pequeñitas. En 60 pesos. 56 pesos. 58 pesos. Este miren. Este modelo está muy bonito. En 60 pesos. Súper padres. Aquí les están dando el paneo para que puedan ver. Estas son cantimploras. Vienen con su correita. Estas son cantimploras. En 59 pesos. Acá hay otras opciones. Más elevadas de precio. Pero son más grandes. Vamos a poder encontrar también un área de juguetes didácticos. Miren. Estos están súper bien. Porque traen su cañita para pescar. Son de madera. Déjenme se los volteo. Ahí está. Miren. En 150 pesos. Tienen este otro modelo. Que es una ranita. Este no está el precio por acá. Sí. 145. Tienen esta opción de un pandita. En 135. Espero que los puedan poner de frente. Porque luego les graban de lado. Tienen también el alfabeto. Este está en 130. Viene de madera. Y viene con un rompecabezas. Miren. Para que empiecen a marcar las letras. Empiecen a armar palabras. Esto está en 195 pesos. Para las figuras. Vean. Estos están en 120. Este modelo también es de 120 pesos. Este juego es de 115 pesos. De varias actividades. Esta es la cajita. Por acá tienen rompecabezas. Hay de diferentes temáticas. Estos por ejemplo están en 80. Este modelo en 85. Este de pingüinito está en 70 pesos. Este de la piña está en 67. Bueno. Tren más figuras. Tienen el tangram. En 12 pesitos. Es de madera. Miren. Esto está genial. Para que los niños aprendan a poner las agujetas en los tenis. En la ropa. Y aparte aprendan a abrocharlas. 95. Este también es muy parecido. En 95 pesos. El jueguito. Que es como una especie de laberinto. Los niños tienen que pasar las cuentas de un lado a otro. En 95 pesos. Tienen estos rompecabezas. En 60 pesitos. Miren. Esto es igual. Para que pasen de un lado a otro. Trae las tablas de multiplicar. En 55 pesos. Silófonos. Estos están en 80. Este juego que también es para que ellos vayan atrapando. Es de imán. En 165 pesos. Por acá tienen algunas otras opciones. Les vamos a dar el paneo para que ustedes los vean. Estamos tratando de hacerlo muy muy rápido. Para que veamos más opciones que tienen aquí en la plaza. Vean. Esto es súper divertido. En 98 pesos. O este otro que es como de pesca. En 142. Este miren. En 95 pesos. Igual para aprender a poner las agujetas. Agujetas en 105. Este de cocina. En 110. De letras y números. En 175. Este es de 190 pesos. Y bueno. Tienen más variedad. Acá de hecho. Tienen algunas otras opciones. Que les van a panear. Para que ustedes vean más a detalle. Y bueno. Ya que les mostraron de ese lado. Por acá. Miren. Tienen los motivacionales. Estos que son de un litro. Están en 75 pesos. Estos también están muy bonitos. Están en 65. Este modelo en 65. En 60 pesos. Por acá tienen la opción de patito. En 89 pesos. Cantimploras de animalitos. En 79. Estos motivacionales. En 45. Este está en 95. Este modelo en 68. Las cantimploras en 85. La de galleta en 158. Acá les van a mostrar algunas otras opciones. Estas son más grandes. Para que las vean. Ahorita vamos a ver de este lado. Otros modelos. Que sabemos que también les encantan. Ahí están más vasitos. Miren. Tienen las botellitas de Yakult. Estos vasitos están en 33 pesos. Cada uno. Las paletitas heladas en 78. Son cantimploras. Vienen con stickers. Y traen su correita. Para que puedan colgar. Rebanadas de fruta en 85. Los teléfonos en 99 de mayoreo. Sandwich. Este está en 145. Las donas en 105. Los ositos en 75. Las de arriba. Y miren. También están muy bonitas. En 60 pesos. Estos modelos en 75. Y por acá en 86 pesos. Igual son ositos más grandes. Vamos a girarnos de este lado. Y aquí tienen algunas otras opciones de botellitas. Y de cantimploras. Esta de cámara por ejemplo está en 95. Tienen la de paleta helada en 118. Tienen estos vasitos en 75. Estos de conejos en 65. Este modelo en 88. Igual vienen con su popote y con su correita. Los de arriba también son vasitos. No son termos. Ahí les mostramos un poquito. Para que vean todas las opciones de colores que tienen. Recuerden que esta tienda se llama Wanji. Y pues está dentro de la plaza. República de Uruguay número 17. Local 51. Aquí les dejamos toda la información nuevamente. Para que ustedes puedan tomar una captura. Y tengan todos los datos.